La Madre Tierra Les vengo a pedir ayuda para poder recuperarme A través del viento les envío esta poesía para que me sientan El gran río del cielo se ha dormido a mitad del camino Y en sus aguas se refrescan las almas de mis antepasados En el río del cielo se daña la tierra En sus aguas claras, aguas altas En una noche constelada o luna o en una noche de frío El río se ha quedado dormido Está descansando Esperando las aguas de nuestras almas El gran río del cielo duerme Y me espero ¡Suscríbete! 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 de eso. Yo tengo unos manuales de reciclaje y subsistencia. Espérenme un momento que ya lo explico. ¿Y ustedes? ¿Por qué andan tan sucios? Es que estuvimos despejando basurales. ¿Cómo se metieron por ahí? Pueden ir infecciones. Lo hicimos con mascarillas, pero se nos olvidó que no teníamos agua para lavarnos y se nos ocurrió echarnos de spray para desinfectarnos. Mira, ahí viene a Connie echando lo que queda. ¿A quién le falta? Que queda poco. La próxima vez también llevamos guantes. Tienen que ser más organizados. Para eso estamos aquí. Para unirnos a su brigada. ¿Qué le parece? Tenemos que organizar cuántas brigadas van a hacer y a qué nos vamos a dedicar. Y propongo que la próxima brigada para cuidar el océano y hacer buen uso del agua. Y también otra brigada de rescate de las semillas, flores, fauna y bosques. Bueno, ya tenemos la de reciclaje. También podríamos hacer una brigada educativa e informativa y así llevar a nuestros vecinos a nuestro compromiso ambiental. ¡Sí! Ya llegué. Aquí están los manuales. Veamos qué hacer. Bien, a trabajar entonces. ¿Les parece que la brigada informativa haga propaganda con algo de música y nosotros veamos cómo nos organizamos? ¡Sí! ¡Con baile! ¡Con baile! ¡Con baile! Ok, ustedes son la brigada informativa, ¿cierto? Entonces, a bailar. Y ustedes, a ver el manual. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video